Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal continuamos con el tema 2 de matrices y determinantes y vamos a visualizar un nuevo subtema que está dentro de este tema de matrices y determinantes se trata precisamente de las matrices inversibles o la inversa de matrices una matriz cuadrada que posee inversa se dice que es inversible o regular en caso contrario recibe el nombre de singular ojo aquí, las matrices que se pueden invertir son en este caso todas las matrices pero en especial las matrices cuadradas porque las matrices cuadradas son las únicas que podemos obtener un determinante pero se dice que es inversible o regular si no tiene inversa se dice que es singular ahora, existen ciertas propiedades de la inversa de matrices o de las matrices inversibles se dice que la matriz inversa si existe es única es decir, no vamos a encontrar para una matriz en particular más de una matriz inversa si es que ésta existe nos dice también que la inversa de una matriz multiplicada por esa matriz es lo mismo que si multiplicamos a la matriz por su inversa y esto nos da exactamente igual a la matriz identidad en su misma dimensión otra propiedad nos dice que si tenemos el producto de dos matrices A y B y a este producto le sacamos inversa es lo mismo a que si sacamos la inversa de cada una de las matrices por separado y hacemos el producto pero en este caso primero B la inversa de B y por la inversa de A nos dice también que la inversa de la inversa de una matriz es igual a la matriz original también otra propiedad indica que una constante multiplicada por una matriz si a ese producto lo elevamos en este caso a la menos uno sacamos la inversa es lo mismo a que si tenemos uno sobre la constante o en este caso el número real multiplicado por la inversa de la matriz nos dice también que la inversa de una matriz transpuesta es lo mismo que la transpuesta de la matriz inversa entonces básicamente estas son algunas propiedades de la inversión de matrices ahora para obtener esa inversión podemos encontrar matrices que cumplen A por B igual a su matriz identidad pero que B por A no son igual a la matriz identidad es decir que son diferentes a la matriz identidad en tal caso podemos decir que A es la inversa de B por la izquierda o que B es la inversa de A por la derecha hay varios métodos para calcular la matriz inversa de una matriz dada aquí yo propongo tres métodos por el método de Gauss-Jordan usando determinantes que lo vamos a ver ya más hacia el final y de manera directa son digamos esos tres básicamente tres formas de obtenerlo ahora para hablar un poco acerca del primer método que sería el método de Gauss-Jordan aquí está una fotografía de este señor Gauss-Carl Friedrich dice que nació el 30 de abril de 1777 en Brunswick, Alemania y falleció el 23 de febrero de 1855 en Göttingen, Hannover su nombre original es Johann Friedrich Karl Gauss es un matemático alemán que también hizo contribuciones a otras ciencias así de manera muy particular ahora para este método para el cálculo de la matriz inversa utilizando método de Gauss para calcular en este caso la matriz inversa de una dada se basa en una triangulación superior y luego otra inferior de la matriz a la cual se le quiere calcular la inversa dada una matriz A de orden N para calcular su inversa hay que transformar la matriz A en su inversa perdón, en su matriz identidad de orden N mediante transformaciones elementales por filas en la matriz obteniendo así la matriz identidad de orden N y la matriz en este caso resultante que sería la inversa la matriz B será evidentemente la inversa de A para aplicar el método se necesita una matriz cuadrada de rango máximo sabemos que no siempre una matriz tiene inversa por lo cual comprobamos que la matriz tenga rango máximo al aplicar el método de Gauss para realizar la triangulación superior si al aplicar el método de Gauss que es la triangulación inferior se obtiene una línea de ceros la matriz observamos que no tiene inversa o se trata de o más bien dicho o dicho de otra forma se trata de una matriz singular ¿sí? y bueno esta es digamos que la parte teórica de de la inversa de una matriz por el método de Gauss y vamos a ver la parte práctica un pequeño ejercicio para que vayamos calentando tenemos aquí el cálculo de la inversa por método de Gauss-Jordan aplicando el método de Gauss-Jordan a la matriz A 3, 2, 1, 4 es una matriz de 2 por 2 vamos a sacar su inversa ¿en qué consiste sacar la inversa de una matriz por este método? bueno pues consiste en lo siguiente vamos a colocar la matriz aquí dice que es 3, 2, 1 y 4 y aquí al ladito antes de cerrar voy a colocar la matriz identidad de orden N también de 2 por 2 entonces la matriz identidad acuérdense que es aquella que está compuesta por unos en la diagonal principal y todos los demás componentes en ceros esto es básicamente lo que tenemos que hacer ahora una vez hecho esto lo que tengo que hacer les explico brevemente es convertir esta en matriz identidad y acá nos va a aparecer la inversa de la matriz ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues tengo que hacer mediante operaciones elementales por renglón así se le conoce a esta técnica de tal forma que aquí tenga yo un 1 aquí también tenga yo un 1 en lugar de 4 y este 1 se convierte en 0 y este 2 también se convierte en 0 entonces regularmente lo que tengo que hacer es convertir este a 1 ¿sí? esto es lo que tengo que hacer entonces tengo que a la fila 1 que es a la que voy a modificar va a ser fila 1 entre 3 ¿sí? fila 1 entre 3 ¿y por qué entre 3? pues porque 3 entre 3 me va a dar me va a dar igual a 1 ¿sí? y así yo voy a obtener que aquí voy a tener un 1 por ahorita vamos a alterar a toda la fila utilizando esta fórmula y esta fila que está acá la fila 2 vamos a pasarla así tal cual ahorita sin modificación ya que aún no podemos operar entonces fila 1 entre 3 significa este número 3 dividido entre 3 me queda igual a 1 luego tengo este 2 dividido entre 3 bueno pues me queda igual a 2 tercios luego tengo este 1 dividido entre 3 es igual a 1 tercio y 0 entre 3 es igual a 0 esta otra fila queda así tal cual como 1 4 0 y 1 bien ya que tengo un 1 aquí lo que voy a hacer es cambiar este 1 a 0 a partir de este 1 todo esto se aplica por filas entonces para obtener el siguiente resultado bueno pues sería convertir este en 0 a partir de lo que tengo en la fila 1 entonces lo que se trata es que a la fila 2 le vamos a multiplicar si yo tengo aquí un 1 voy a ponerle menos 1 multiplicado por la fila 1 más la fila 2 es decir la inversa si aquí tengo un 1 es menos 1 si tuviera un 3 sería menos 3 pero es un 1 entonces es menos 1 por la fila 1 más la fila 2 y la fila 1 ahorita pasa tal cual entonces tenemos 1 tenemos 2 tercios tenemos 1 tercio y tenemos 0 y vamos a trabajar con la fila 2 entonces multiplicamos menos 1 fila 1 más fila 2 menos 1 por 1 que está en la fila 1 nos da menos 1 más 1 nos queda igual a 0 ahora el siguiente elemento sería menos 1 por 2 tercios son menos 2 tercios más lo que tengo en fila 2 que es el 4 es igual a menos 2 tercios más 12 tercios 4 enteros es igual a 12 tercios y entonces menos 2 tercios más 12 tercios tenemos 10 tercios ¿sale? y eso es lo que iría aquí 10 tercios el siguiente elemento sería menos 1 por 1 tercio nos queda menos 1 tercio menos 1 tercio más 0 queda aquí abajo menos 1 tercio y el último elemento tendremos menos 1 por 0 que es 0 más 1 nos queda igual a 1 sale ahora observamos que ya tenemos un 1 y un 0 que es de la matriz identidad los dos primeros valores en esta columna ¿sí? ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? bueno pues tenemos que buscar el elemento 1 aquí en la fila 2 columna 2 yo aquí en la fila 2 columna 2 tengo 10 tercios tengo que convertirlo en 1 para ello entonces lo que tenemos que hacer si yo tengo aquí 10 tercios y quiero convertir este 10 tercios en 1 tendría yo que multiplicarlo por 3 décimos de esta forma de esta forma nuestra fila 2 va a ser igual a 3 décimos de esta misma fila 2 y mientras tanto nuestra fila 1 pasa sin cambios entonces colocamos la fila 1 que está sin cambios es 1 2 tercios 1 tercio y 0 y operamos la fila 2 sería 3 décimos por 0 que es 0 3 décimos por 10 tercios observen aquí 3 décimos por 10 tercios es de 3 entre 3 queda igual a 1 10 entre 10 queda igual a 1 y 1 entre 1 es igual a 1 entonces ¿si? luego tenemos 3 décimos por menos 1 tercio entonces es 3 décimos por menos 1 tercio más por menos va a ser menos 3 por 1 es 3 y 10 por 3 son 30 ¿si? menos 30 treintaavos que lo podemos simplificar como menos un décimo y eso es lo que iría acá menos un décimo ¿sale? la siguiente sería multiplicar 3 décimos por 1 que es lo que tenemos acá y bueno pues nos queda obviamente aquí 3 décimos ¿si? y ya tenemos como pueden ustedes observar en la parte en la fila 2 ya está completa ¿si? ya tengo 0 y 1 me falta convertir en 0 a este 2 tercios para que esta sea ya la matriz esta identidad y obtengamos de este lado la inversa de la matriz entonces vamos a trabajar ahora con la fila 1 y la fila 1 vamos a obtener su resultado si yo aquí tengo 2 tercios entonces voy a multiplicar menos 2 tercios la fila 2 que va a ser por 1 más la fila 1 y la fila 2 pasará sin modificaciones entonces puedo ir copiando la fila 2 que va a quedar con 0 1 menos 1 décimo menos 1 décimo menos 1 décimo y 3 décimos entonces vamos a trabajar con la fila 1 dice que es menos 3 medios de la fila 2 más la fila 1 entonces perdón menos 2 tercios menos 2 tercios por 0 nos da a 0 0 más 1 es igual a 1 menos 2 tercios por 1 nos queda menos 2 tercios menos 2 tercios más 2 tercios nos queda igual a 0 luego menos 2 tercios por menos 1 décimo vamos a ver menos 2 tercios por menos 1 décimo nos queda menos por menos va a ser positiva y 2 por 1 2 3 por 10 son 30 esto si lo simplificamos quedaría como un quinceavo y a esto dice que hay que sumarle lo que tiene fila 1 que en este caso es un tercio más un tercio común denominador mínimo común denominador sería el 15 15 entre 15 es igual a 1 1 por 1 1 luego más 15 entre 3 es igual a 5 5 por 1 5 y esto nos queda igual a 6 quinceavos que si lo simplificamos podemos sacar un 2 quintos 2 por 3 6 5 por 3 15 ok y ese sería el valor que obtenemos aquí 2 quintos ahora voy a borrar aquí abajo para colocar la otra operación y observamos que ahora es menos 2 tercios por 3 décimos menos 2 tercios por 3 décimos y esto es igual va a ser negativo 2 por 3 son 6 3 por 10 son 30 podemos simplificarlo nos quedaría como 3 quinceavos como un quinto menos un quinto ajá menos un quinto más lo que tiene fila 1 que es 0 menos un quinto más 0 pues nos queda menos un quinto vale y de esta forma lo que les decía de este lado queda la matriz identidad y de este lado obtenemos la inversa de la matriz que es lo que queríamos localizar entonces voy a anotar aquí que a a la menos 1 o la inversa de a es igual a 2 quintos menos un quinto menos un décimo y 3 décimos vale esa sería la inversa de acuerdo es un procedimiento un poco largo se hace escalonamiento de matriz y se saca en este caso lo inverso vale entonces igual que siempre les voy a dejar algo de tarea para que se entretengan un poco tratando de resolverla entonces les dejo este otro ejercicio es una matriz de 3 por 3 ahora para que intenten resolverla y en el video siguiente les doy la solución para que corroboren cuáles son digamos los detalles que hay que corregir vale nos vemos jóvenes hasta la próxima no 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 no